Vamos a escuchar ahora a nuestra corresponsal Paulina Alcaza con este mensaje de la Organización Mundial de la Salud. ¿Te preguntas por qué tu embarazo o tu nuevo bebé no te hace feliz? Estar embarazada y tener un bebé son acontecimientos importantes de la vida y pueden causar preocupación, cansancio y tristeza. Normalmente estos sentimientos no duran mucho, pero si lo hacen, puede que estés sufriendo depresión o ansiedad. La depresión y ansiedad durante el embarazo y después del parto son muy frecuentes y no son signos de debilidad. Se caracterizan por una tristeza o una preocupación persistente, una pérdida de interés por las actividades que normalmente se disfrutan, así como por la dificultad para llevar a cabo las actividades diarias. Otros síntomas de la depresión durante el embarazo o después del parto son sensación de agobio, llanto persistente sin motivo aparente y dudas sobre la capacidad de cuidar de ti misma y de tu bebé. Otros síntomas comunes son pérdidas de energía, cambios en el apetito, aumento o disminución de las horas de sueño, dificultad para concentrarse, indecisión, inquietud y sentimientos de inutilidad, culpa o desesperanza. Algunas personas también pueden tener pensamientos de autolesión o suicidio. No estás sola. La depresión y la ansiedad pueden tratarse con tratamientos conversacionales, medicación o ambos. Si crees que puedes estar deprimida o ansiosa, es importante que busques ayuda por tu propia salud y la de tu bebé. Lo que puedes hacer, habla de tus sentimientos con personas cercanas a ti y pídeles apoyo. No tengas miedo de pedirles que te ayuden con las tareas cotidianas para tener tiempo para ti. Mantente en contacto con tus amigos y familiares. Sal al aire libre cuando puedas. Sacar a tu bebé a pasear es bueno para ambos. Habla con otros cuidadores que puedan darte consejos o compartir experiencias. Habla con tu proveedor de atención de salud que puede ayudarte a encontrar el apoyo y tratamiento adecuados. Si piensas en hacerte daño a ti misma o a tu bebé, ponte en contacto con alguien de confianza o llama inmediatamente a los servicios de emergencia. Recuerda, la depresión y la ansiedad durante el embarazo y después del parto son muy frecuentes. No tengas miedo de buscar ayuda. Organización Mundial de la Salud